Bienvenido para adentro Pueden observar el movimiento de la lancha Yo estoy en estos momentos armando mi instrumento de fishing Pesca deportiva conservacionista Es un concepto autentico que le doy yo Pueden observar aquí los compañeros de pesca Miren para acá, Elia, Alimanuel, Beto Beto Mira, don Orlando es el maquiano que nos carga aquí en el parque Le damos las gracias al señor Orlando por tomarse su tiempo Y traernos a esta aventura nocturna de pesca en alta mar Bueno entonces vamos a darle las gracias y un abrazo pues Que Dios me los cuide Con los ojitos Si Con el cuerpo Y así ponemos a salvo Yo voy a usar una técnica que es primera vez que la voy a poner en práctica Ya que aquí se acostumbra la pesca artesanal es fondeado Estacionado en alta mar Tenemos el peñero anclado Y bueno nosotros traemos unos señuelos directos de Bass Pro Verás que son de pesca Señuelos de pesca para la pesca artesanal Señuelos artificiales perdón Aquí está Vamos a intentar esta noche con una especialidad Este es un pez de silicón que semeja, semejante verdad, a un pez vivo, a una sardina, a un arenque Entonces este es el que vamos a escoger esta noche para colocarlo como señuelos en nuestra caña Hizo su primer pesca esta noche Este es un que este, Orlando? Un parqueto No será muy grande, pero ese es una... frito pasa Entonces bueno, seguimos en la faena, es el primero que se estrenó José Ramón Nudameno Eso Pero que es negro Ahora el ruido se cerró la gente Esta pequeñita Lo va a explicar con esa Tengo que cerrar la jeta para... Para que no saquen la... Buenas, miren si un robalo Venga a los chichados Esto ya parece un chuelo esa ébina con los otros tan peullu Epa, mira, mira Y viene, y viene, y viene Epa, ese sí está bueno Este sí está bueno Es un parvo Es un chiste de risa, se pone acá, ¿no? Sí, cabrón, ahí está bueno pasar la cabrita Sí, mami Está tirando guanquillas Y caca, y caca Hombre, este está completo ¿Ese cuál es? ¿No lo estás tirando? Sí ¿Dobló el azuelo? No Ahí lo tiene